Buenas noches, Rosa Hilda, Michelle, y veo que está conectándose por ahí, en este caso, Freddy, Alexander, Rosa Hilda, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues yo digo que bien, con calor, pero yo digo que bien, ¿verdad? Porque el calor también nos hace saber que estamos vivos. Y creo que ya nos tenemos que ir acostumbrando porque ya no se fue. Estoy viendo que 26 grados estamos en este momento, cuando lo normal tendría que andar ahí por 20, 21, y estamos a 26 grados. ¿Dónde está usted ahorita? Yo estoy ubicado, sentí que es una entrevista, entrevísteme, por favor, Rosalía. No, es que en esos datos estamos a 28. De veras, estoy acá arriba en Merliot, ¿verdad? Exactamente arriba del centro comercial Merliot, se va directamente, le voy a la dirección, ¿verdad? Lo van a ir a buscar. Al final, ahí, ahí encuentro una caseta de la residencia de la montaña, no, eso es mentira. Entonces, aquí estamos, yo, bueno, me está registrando el termómetro acá, 26 grados, así que está un poco calientito, ¿verdad? A no ser aquello que le guste el calor. Nosotros ya estamos acostumbrados. Usted está, usted está en San Miguel, ¿me está diciendo? No, Sonsonate. Sonsonate. Ah, mis abuelos eran de Sonsonate, mi abuelo materno. Tablas. Ah, pues ya conoce el calor de acá. Sí, San Julián, Los Lagartos, Izalco, sí, hemos estado por ahí. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, estamos hablando con Rosa Hilda del clima, mientras los demás son las ocho en punto, bienvenidos y bienvenidas. Siempre suplicarles de manera enfática el poder tener su cámara conectada, es un requerimiento de Insafor, ¿verdad? Es un requerimiento que nos nos piden, hay una supervisión y recordarle en este caso siempre para las personas que se están incorporando por primera vez, tenemos una agenda y el día de ayer la desarrollamos, va a haber una conferencia claramente establecida sobre la conferencia, luego de la conferencia pasamos lista, ahora sí vamos a pasar lista con las personas que tenemos y al pasar lista y mencionar su nombre, usted puede dar un aporte que le ha quedado sobre la conferencia, esto se llama educación andragógica, educación para adultos, cuando usted lo expresa, cuando usted en este caso lo tiene, pues puede tener. Diana Alvarado, veo su mano levantada. Hola, buenas noches, perdón, es que no puedo hacer la cámara porque ahorita voy de camino, entonces, pero en cuanto llegue a la casa yo me conecto. Gracias Diana por informarnos, muy amable. Buenas noches, gracias. No hay problema. Muy bien y bienvenidos a todos y a todas y agradecerles, ¿verdad? El estar acá. Tenemos un tema ahora realmente importante, yo ayer les daba una palabrita, si se recuerdan cuál es la palabrita que había que buscar, ¿se recuerdan? Sí, retroalimentación. Retroalimentación, muy bien. ¿Qué encontraron de retroalimentación antes de que comience en este caso la conferencia? ¿Qué encontraron? ¿Qué aparece? Información que ayuda a los empleados su desempeño en la empresa para medirse. Excelente, ¿verdad? Excelente, excelente aporte. Primero aporte. Un segundo aporte. Es esencial para el desarrollo del talento humano. Excelente. Información valiosa que ayuda a personas a comprender su fortaleza y áreas de mejora. Ese, esa palabra es clave, áreas de mejora. Sergio, excelente. Un tercer, una tercera participación antes de comenzar la conferencia. Una, una forma de poder ayudar al colaborador si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien o cómo lo puede hacer bien. Excelente, Douglas, excelente. Tiene mucha razón. Una cuarta, una cuarta. Vamos a ver a este como subasta, ¿verdad? Una cuarta. ¿Quién, quién, quién se anima? Veo levantada la mano de Vitina Magaña. Gracias, Vitina, ¿verdad? En este caso por, por, por participar. Vitina. Vitina, la una. Vitina, la dos. I don't know, listen. Creo que no, ¿verdad? Beatriz, Adriana, también me levanta la mano ahí, ¿verdad? Beatriz, Adriana, ya hace rato tenía la mano. Beatriz, ¿qué piensa de la palabra que dejamos ayer? El, el micrófono, no, no lo escuchamos. Perdón. Perdonada por esta vez. Ok. La retroalimentación para mí siento que es la optimizar todos los recursos. En este sentido, optimizar el trabajo en el enfoque del empleado, la optimización de los recursos que tenemos, tanto para el personal y como el material o la producción que se realiza dentro de el área de trabajo, dependiendo del rubro. Excelente aporte. Excelente, Bea. Excelente aporte. Un quinto, ¿verdad? Antes de comenzar. Gloria Elizabeth, sé que hasta aquí sentí los pensamientos, Gloria Elizabeth, que quería participar. Venga, ¿qué, qué, 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 qué palabra? Es que la retroalimentación nos ayuda a, a tener la información de los colaboradores y entender, ¿verdad? Que también es su desempeño dentro de la expectativa de la empresa. Excelente aporte. Muy bien, bien, bien delimitado. Un sexto participante. A ver, ¿quién se anima? Arelí Escobar. Veo su mano levantada desde acá, ¿verdad? Después me va, me va a estrangular el mismo, es decir, no tengo mano levantada. Arelí. Y que siento los pensamientos hasta acá, ¿verdad? Así como los, los aquellos que pasan, oh, mampa como no mundo, ¿verdad? Bueno, mientras Arelí ahí lucha con el micrófono, Michelle, Margarita, yo siento sus pensamientos hasta acá, como diciéndome, a mí no me ha preguntado, pregúnteme, ya, ya de una sola vez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjense que nosotros no estuvimos ayer porque no nos habíamos mandado el link con Arelí. Sí. Yo dije, alguien le habrá dado copia a Arelí, y por eso en este caso, y también a Michelle, ¿verdad? Entonces, por eso que de repente puede ser. No, no. Perdonada por esta vez, Michelle, por la honestidad, por la honestidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Eh, pero si estuvo, me acuerdo claramente de algunos que sí estuvieron, como por ejemplo, Ingrid Ramo, si estuvo. Y ella me está levantando la mano así, ¿verdad? Y hace ratos. Ingrid, ¿qué piensas de esa palabra? Buenas noches. La verdad es de que es una palabra clave, ¿verdad? Es una palabra clave que nos ayuda a mejorar el desempeño, el desempeño en todas las áreas, tanto del personal como en el corporativo, ¿verdad? O sea, también creo que la retroalimentación es aquella información necesaria que nosotros debemos de tener, este, que nos genera las expectativas de dónde está el auge, dónde está el problema, o dónde se está sucediendo, y tener claro dónde está el problema, por qué se está sucediendo, ya sea un mal desempeño, o por qué hay una baja en el desempeño, este, lo detectamos ahí, en la retroalimentación, y retroalimentando eso, nos ayuda a nosotros a mejorar el desempeño. Entonces, ¿por qué es necesaria la retroalimentación? Porque tanto el personal se siente que se le está dando una importancia, porque no solo se le está señalando, y solo se le está diciendo, usted se equivocó aquí, se equivocó allá, y como crítica, ¿verdad? Sino que se le está diciendo sus áreas de mejor, sus áreas en las que debe de mejorar. Entonces, para mí la retroalimentación es la pieza clave para mejorar el desempeño de cualquier área, ya sea en lo personal, como también en lo, en lo laboral. Excelente aporte, Ingrid, y tiene toda la razón, tiene toda la razón, mire qué interesante los aportes de todos los que están acá. Los que se están conectando por primera vez, estoy viendo algunos que se están conectando, bienvenidos, ¿verdad? Siéntanse en casa, mi nombre es Marvin Alfaro, y voy a estar en este caso, en este curso, nos vamos a, le aseguro que lo vamos a, nos vamos a deleitar en esto, durante la semana, aunque en esta la comenzamos un poco el día de ayer, pero durante la semana normal, estaremos desarrollando un caso, ¿verdad? Abortaremos un tema, y dentro de ese tema, aplicaremos todo lo que hemos visto, pero son elementos fundamentales. Número uno, recordar un poco lo que hemos estado, en este caso, viendo. ¿Por qué? Porque va a ser necesario y meritorio que usted de repente tenga la capacidad de generar ese análisis. A veces no, no, no únicamente nos debería devastar con la realidad que nos, que nos rodea. Los contextos diferentes nos obligan a conocer y a entender que no solamente la realidad nuestra, en la que existe. Y más tarde que temprano, y más temprano que tarde, sabremos que es necesario. Así que, y a los que en este momento se están conectando, nuevamente recordarles, en este caso, una agenda que tendremos sencillo. Compartiré una conferencia, al final, en este caso, estaré preguntando, pasando lista, como lo he estado haciendo en este momento así, pero sería un poquitito más acucioso, ¿verdad? Para, para poder saber si usted está acá. Y recordarle que la, que parte de lo que INSAFOR nos solicita, hay algunos elementos que son vitales y sí son necesarios. El uso de la cámara encendida, que es algo que nos pide, en este caso, INSAFOR, que permanezcamos los 60 minutos de la clase, también para su asistencia, es prioridad, ¿verdad? No tanto de, de inglés corporativo, sino que es una norma ya de INSAFOR, y le damos la bienvenida, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos y a todas, y que podamos, en este caso, encontrar habilidades, experticias, pero sobre todo, que en nuestro ADN vayan competencias ya establecidas. Así que, bienvenidos a aquellos que se están sumando por primera vez. Nuestra agenda será sencilla, práctica, ¿verdad? Será muy, muy, muy calada dentro de lo que nosotros tenemos en cada clase. desarrollamos una conferencia, y al final de la conferencia pasamos lista, y al momento de pasar lista, usted en este caso, da su aporte, o con lo que usted se queda. Déjeme entonces, ahora que ya han avanzado ocho minutos, después de las ocho, me siento como que estoy en la radio, ¿verdad? Ocho minutos para las ocho, ¿verdad? Para todo lo que nos sintoniza. Entonces, algo así, ¿verdad? En la radio. Déjeme un poco compartir con ustedes la conferencia que este día traemos, ¿verdad? Y es importante el poder estar dentro de lo que nosotros necesitamos. Ahora, veremos un tema, indudablemente, no solamente vital, sino en este caso, superlativo para las exigencias que nos rodean. Dentro de la evaluación del desempeño, esta retroalimentación efectiva se vuelve crucial, vital, necesaria, y por supuesto, con una injerencia directa en nuestro trabajo. Y por lo mismo, yo debo de saber que si no la tomo en cuenta esta retroalimentación efectiva, o cualquier proceso que yo pueda experimentar para poder alcanzar los niveles mínimos necesarios, va a ser efímero, ¿verdad? Se va a ir rápido. Indudablemente, podría ser hasta considerado como una utopía la gente que vamos a contratar. ¿Por qué? Porque esta gente no va a tener la posibilidad de darnos esa respuesta de lo que está pasando en su desempeño, en parte de el mérito que está haciendo, en parte de lo, de el valor agregado por el cual se le contrató, o ya no se diga el valor plus. Y quiero dejarle por ahí un poco estos dos elementos. Los valores agregados y los valores plus son determinantes en el área de talento humano. Y todo talento humano debería de considerar presentar al momento de estar frente a las personas como especializadas como son ustedes, en este caso, los valores agregados y valores plus. Valores agregados son aquellos que de repente por el mismo dinero, en este caso, tenemos mayores elementos que ofrecer a la empresa que nos va a contratar. Y el valor plus nos hace únicos. ¿Por qué? Porque tenemos una experticia, tenemos algo propio que evoca calidad en la cual nos hemos metido de cabeza para poderlos explorar. Esta noche estaremos viendo la retroalimentación efectiva desde el marco de la evaluación del desempeño, indudablemente. No olvidar siempre ingresar a la plataforma, la clase está grabada ahí, pero hay laboratorios también que habrá que hacerse asincrónicos directamente ahí en la plataforma, ¿verdad? Y que usted puede ingresar en cualquier momento. Déjeme un poco compartir qué vamos a buscar como objetivo. El objetivo de esta clase será conocer lo que es una retroalimentación efectiva. Eso es lo que queremos lograr. La meta directa nuestra será describir lo que es una retroalimentación efectiva, ¿verdad? Y cuando nos referimos a describir, van colocados ahí lo que son las estrategias de retroalimentación efectiva. En esa descripción y la competencia, es una competencia mínima vamos a buscar, probablemente logremos dos o tres competencias, pero la mínima que vamos a buscar es la identificación de lo que es una retroalimentación efectiva. Si usted y yo lo tenemos en este caso claro, será un aliciente para el proceso claramente del desempeño de todo aquel que pertenece a nuestra empresa, a nuestra organización y, por supuesto, a nuestro, a nuestra institución. Déjenme un poco entonces poner el fundamento. Siempre es necesario colocar el fundamento. Definamos entonces que es una retroalimentación efectiva. Ya ustedes dieron un paso adelante y definieron desde su punto de vista, su investigación y lo que ustedes también en este caso han percibido, han entendido desde una parte conceptual, práctica, lo que es una retroalimentación. Y indudablemente cada uno de los aportes son necesarios y fueron correctos. Tendremos que ponernos de acuerdo sobre lo que es retroalimentación efectiva. Diremos que es un proceso de comunicación bidireccional, ¿verdad? De las dos partes, en el que un supervisor, una persona de alto rango, un inmediato superior, un gerente o un compañero, proporciona la información constructiva y específica sobre el rendimiento laboral de un empleado o, indudablemente, entre la comunicación que ha surgido entre ellos. Porque la retroalimentación efectiva es aquella que nos va a permitir realizar ajustes. ¿Por qué es tan importante? Alguien me preguntaba hace una semana en un departamento de talento humano. ¿Por qué es tan importante la retroalimentación efectiva en nuestra institución? Decía, ah, porque le da, en este caso, la posibilidad de ver los resultados. Número dos, porque le permite conocer qué tipo de talento usted tiene dentro de su empresa. Número tres, porque en determinado momento le da una radiografía de lo que está pasando, de lo que siente, de lo que percibe aquella persona. Indudablemente tiene que ver con algún alineamiento, algún proceso, con la productividad, con la venta, con el servicio, con la parte administrativa. Pero un último aspecto sería, en este caso, decir que la retroalimentación nos hace claramente visible dentro de una institución. Si usted hace visible a alguien, esa persona tarde o temprano aumentará su compromiso, aumentará su cercanía. Y esa retroalimentación indudablemente nos ayudará a que el rendimiento de aquella persona en el área laboral, en el área personal, en el área, indudablemente, de resultados que nosotros buscamos, sea, en este caso, mantenida y no solo mantenida, sino sostenida. Porque cualquiera puede alcanzar una meta, pero no cualquiera puede mantener estas metas de forma constante. El objetivo de la retroalimentación efectiva es mejorar el desempeño. Y en eso, usted y yo debemos buscar las escaletas claramente para poder colocar la retroalimentación efectiva, no como una opción, sino como una directriz. ¿Y qué es el cambio, Marvin? La directriz es una especialidad de una política. Debería ser parte de nuestra estructura que la retroalimentación efectiva debería estar incluida como parte primordial del hecho del desempeño, del hecho del resultado y como una evidencia de los elementos que son necesarios para los insumos, para el crecimiento, el desarrollo de una empresa. Indudablemente porque es, su objetivo es mejorar el desempeño. Y si tenemos personas que son visibles en el mapa de una empresa, ya lo dijimos, el compromiso es mayor. Indudablemente si su objetivo es el desarrollo profesional, habrá gente más comprometida, no sólo con la empresa, sino con su trabajo. No sólo a través de la satisfacción del empleado, sino también a través de la orientación que le damos. La gente estará muy bien enfocada. Nosotros estamos haciendo en este momento una pequeña investigación sobre el enfoque de los empleados dentro de una estructura claramente establecida y una de ellas es la orientación, el reconocimiento, la oportunidad que tiene de mejora. Es decir, cuando de repente lo vemos a la persona y no podemos en este caso tener una retroalimentación de qué es lo que opina, entonces tenemos un serio problema. La retroalimentación efectiva nos va a brindar claramente no sólo por la persona, sino por sus resultados, por los actores que en este caso están presentes en lo que ellos hacen, no brindan indudablemente un mapa, una radiografía. Yo siempre me gusta preguntarle a alguien a solas y en público muchas veces si hay alguna sugerencia. Cuando me reúno con mi gente le digo yo, ¿qué sugerencia tiene usted? ¿Qué le gustaría a usted que se mejorara? Indudablemente por ahí siempre sale alguien que me dice que no es aumentar el salario, que las bonificaciones fueran fuertes, es importante, es importante, hay que tener un espejo. ¿Por qué? Porque la retroalimentación efectiva se basa en la comunicación abierta, honesta, respetuosa y se centra en esos logros que nosotros buscamos, los logros en áreas específicas de mejora, en objetivos de desarrollo del empleado y de la empresa. Déjeme decirle que a veces pasamos desapercibido que uno de los mejores incisos que podemos nosotros desarrollar en el área de talento humano es saber qué es lo que está pasando en el personal. El personal nos va a permitir aumentar producción, nos va a permitir tener claridad y por supuesto bajamos la información en este caso de pasillo. La información de pasillo destruye, la información de pasillo no hace que la retroalimentación efectiva sea clara. Cuando la comunicación es subterránea, daña y uno de los efectos al no tener una retroalimentación efectiva, cuando la gente en este caso no tiene una comunicación abierta, cuando la gente no es honesta, cuando la gente no es respetuosa, cuando se centran en otros elementos y no los logros, tenemos una comunicación subterránea y eso daña la estructura, daña los pilares, daña el crecimiento y el desarrollo. Usted sabe que claramente las empresas deberán estar enfocadas en el desarrollo y en el crecimiento, porque cada una de ellas en este caso se basa sobre ello y sobre eso descansa en los empleados. En ese marco, en esa relación de marco, nos permitimos en este caso establecer claramente un portal de estrategias que no deberíamos olvidar. Ayer mirábamos principios, por ahora quisiera que usted tuviera un enfoque de estrategias y alguien me preguntó una vez, uno de mis estudiantes de la maestría me decía ¿qué es lo que tiene de importancia una estrategia? Yo le decía en la modernidad, la estrategia es una solución. No busquemos más allá, déjeme un poco aplicar la metodología española de lo simple, ¿verdad? A lo complejo, hay que hacer las cosas simples. Las estrategias son soluciones, son soluciones a problemáticas identificadas y por eso es importante saber que la retroalimentación efectiva debe ser respuesta, debe ser una estrategia que nosotros debemos en este caso buscar. Si no la busca, en este caso, tendrá personas que no se comunican abiertamente, tendrá fuga de información, tendrá personas que no serán respetuosos, no con usted, porque a usted le van a saludar, pero el trabajo que hacen no alcanzará la máxima escala y los logros que en este caso queremos tener dentro de la empresa no serán, en este caso, alcanzados. No se ha preguntado usted por qué de repente algunas de las metas que nos hemos proyectado no las hemos alcanzado. Cuando alguna empresa nos contrata, ¿verdad? Fuera de la cartera que nosotros tenemos, siempre le digo yo, antes que me diga sobre sus metas y sus logros, recuerde si tienen una retroalimentación efectiva, es decir, podemos ir a conocer qué es lo que está pasando con un empleado, no sólo por lo que él dice, sino por lo que él genera, porque un resultado tiene una razón de ser, es decir, cómo un comportamiento puede ser visible. Yo siempre me pregunto cuando alguien en determinado momento habla mal de su empresa, hay dos motivos, la empresa ha fallado o ha fallado el empleado, y quizás algunos agregarían un tercero, han fallado los dos, porque de repente la retroalimentación efectiva nos debería abrir completamente la perspectiva, una perspectiva completa, precisa, clara, sin dudas, y en ese marco, estableciendo este fundamento, déjeme compartirle algunas estrategias de la retroalimentación efectiva, y usted me gustaría que al final me dijera si de repente ha ocupado una de esas, o si se identifica con alguna, o son conocidas, o nunca las ha visto, o si son parte de la identidad de lo que usted en este caso realiza. Hemos tratado de hacer cinco estrategias. Primero, el enfoque en el comportamiento observado. El enfoque en el comportamiento observado en este caso a veces puede dar un poco de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque al proporcionar la retroalimentación nos enfocamos en elementos específicos de comportamientos. Usted sabe que la observación es un método científico, el cual en determinado momento no falla. El comportamiento observado casi siempre es aquel que me permite establecer un punto de llegada, pero también un punto de salida. Es decir, nos describe situaciones concretas, nos describe resultados, lo que hace que la retroalimentación sea más objetiva y fácil de entender. Yo un día entré a la empresa y cuando ingresé todos se quedaron callados. El comportamiento observado me dijo que estaban hablando de algo que no querían que yo supiera. Y cuando usted entra, indudablemente, significa que el enfoque está fallando. El enfoque de un comportamiento observado. Cuando de repente la gente se limita, significa que hay elementos que usted desconoce y ese debería de encender un warning, ¿verdad? Como dicen los anglosajones, un elemento que pueda trascender a través no solamente de un foco rojo, sino de alarmarle a usted, de decir, no estoy ocupando un enfoque de comportamiento observado. Es que cuando me aborda alguien debería decir, quisiera que me regalara cinco minutos. Usted, en este caso, cuando alguien le diga eso, usted dice, está funcionando el enfoque en el comportamiento observado. ¿Por qué? Porque es una estrategia para una retroalimentación efectiva, porque nos proporciona un enfoque claramente de comportamientos observados. Ciertamente los comportamientos observados no solamente es lo que yo puedo precisar, sino los resultados. Una segunda estrategia es la comunicación regular y oportuna, y a veces la pasamos por alto. Es decir, hay que establecer un ritmo regular de retroalimentación como reuniones periódicas, proporcionar la posibilidad de que la gente pueda tener comentarios oportunos para que en determinado momento pueda participar, pero también cuando él haga ese comentario oportuno, que el empleado, en este caso, pueda tener la posibilidad de abrirse, pero también nosotros ya estar preparados para poder tener una respuesta o para decirle, permítame un momento, ¿verdad? El proporcionar comentarios oportunos para que el empleado pueda corregir errores y mejorar de una manera continua es cuando realmente la comunicación se vuelve regular y oportuna. Es cuando de repente me dice alguien, ¿por qué no nos han subido el salario? ¿Por qué en determinado momento existe esta situación? Entonces, esta comunicación regular y oportuna debería existir no solo a nivel de gerencias, sino a nivel de equipos de trabajo, porque esto va a permitir que en determinado momento haya un ritmo regular de retroalimentación. ¿Y por qué ayer no se alcanzó la meta? No, no sé. La verdad no nos hemos reunido. La verdad la reunión solo fue informativa, no pudimos hablar. Una comunicación regular y oportuna es una de las estrategias de retroalimentación que debemos de tener. Y cuando a usted le pregunta, como talento humano, no sabe usted por qué, quizás quisiera yo quitar este personal y usted le dice, ya se comunicó con ellos. ¿Cada cuánto hace usted su reunión? Porque usted es un especialista en talento humano y debería de saber que la comunicación regular y oportuna no solamente es básica, es vital para que nosotros conozcamos con quién trabajamos, con quién interactuamos. Usted no sabe si la persona que está ahí a la par suya tiene pensamientos de repente, mire las noticias que de repente, gente que son familiares, cometen en este caso situaciones abrumantes. ¿Por qué? Porque la comunicación regular y oportuna no es, en este caso, una estrategia. Debe ser una estrategia. Una tercera estrategia, no menos importante, es que debemos de tener un equilibrio entre aspectos positivos y áreas de mejora. Es decir, proporcionar un equilibrio entre el reconocimiento por el trabajo bien hecho. Me recuerda aquella ley que Stephen Covey manifestaba. No, no son siete hábitos de la gente altamente efectiva, sino en sus conferencias, ¿verdad? Lamentamos mucho el que ya no esté. Pero Covey decía, y usted se recuerda que esto no es directamente de él, hay que reconocer públicamente, pero llamar la atención privadamente. Y cuando llamamos la atención privadamente, tenemos que tener el equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Normalmente cuando damos una posición clara sobre estas áreas de mejora, tenemos que identificar qué elementos positivos tiene el empleado también, a través de una retroalimentación efectiva. Porque la gente de repente necesita tener esa posibilidad de equilibrio. Y el hecho de que las sugerencias para mejorar estén presentes es porque hubo una retroalimentación efectiva que me permitió saber qué cosas son las fortalezas, pero qué cosas son las fragilidades. Y con ello destacar los logros y ofrecer una orientación constructiva para impulsar el crecimiento de estas personas en las fragilidades que ellos tienen. Porque las fragilidades son superables toda vez que hay una retroalimentación efectiva. ¿Cómo va a conocer las fragilidades si no platica con las personas? Alguien me diría, bueno, ayer discutíamos esto, cuando los grupos son muy grandes, ¿verdad? Y me llevé un poco la, recordando un poco lo que hemos estado tratando con algunos departamentos de talento humano. Y recuerdo claramente exactamente el año pasado, se me había pasado por alto, estuvimos con un equipo donde sistematizamos los equipos de trabajo. En donde había un team leader, usted ya sabe que eso es muy común, la apertura del boss jur, ¿verdad? Ese es el líder que, aun cuando no tenga un escalafón salarial, aunque no tenga quizás posibilidad, permite tener una retroalimentación en donde la gente pueda, en este caso, esterilizar sus posiciones. El cuarto, la cuarta estrategia, no menos importante, es un enfoque en el desarrollo. Es que fíjese que perdemos la óptica cuando, en lugar de señalar problemas, nos deberíamos de enfocar en cómo el empleado puede mejorar y crecer. Porque ciertamente tenemos un problema, es obvio, llega tarde, es una persona conflictiva, es una persona que no rinde. Ok, ya lo sabemos. Entonces, ahora sería bueno enfocarnos cómo podemos hacer que mejore y crezca. Yo cometí un error hace, antes de la pandemia, con una persona, siempre teníamos una reunión los días sábados, ¿verdad? No había institucionalizado todavía las celebraciones, o a veces la pasaba los días viernes, y normalmente lo dedicábamos a las dos, y a las tres y media ya se podían ir. Pero yo miraba que la persona estaba muy, muy indecisa a irse, y me molestaba mucho a mí, porque decía, pero si se va a ir temprano, ¿por qué le molesta? Ellos salen a las tres de la tarde, pero yo les decía, porque tres y media, media hora más no me puede dar. El problema, ¿sabe cuál es? El enfoque de desarrollo. En lugar de haber conocido concretamente el problema, no conocí cómo podía mejorar, y cuando platiqué con la persona, no me había dado cuenta que se había trasladado a un departamento diferente, es decir, había, ya no estaba en San Salvador, viajaba, y su mamá era la única persona con la cual vivía, tenía que llegar temprano. Si no hubiera conocido esa particularidad de desarrollo, de responsabilidad de aquella persona, indudablemente no fuera la mejora gestora que tenemos ahora en el área. ¿Por qué? Porque eso nos va a ofrecer sugerencias concretas para el desarrollo de las habilidades y el establecimiento de mejoras en la gente. Cuando conocemos la problemática, no nos cuesta conocer la problemática. Lo que deberíamos nosotros invertir tiempo es cómo hacemos para que el empleado pueda mejorar y crecer y quitarnos la viñeta que la única forma de que eso pase es despidiendo a la persona. Porque normalmente esa es una estrategia muy usada. Este día presenciaba cómo despedían a alguien por una situación administrativa que no tenía valor y dejaban ir a una persona de 10 años. Indudablemente cuando el gerente me preguntó a mí, usted está de visita, ¿qué opina de esto? Yo le dije yo, quizás después de la certificación que ustedes obtengan con nosotros, podría opinarle y quizás no es el momento. Indudablemente tendré yo que decirle que hay que enfocarnos más en cómo resolver el problema en que el problema está. Si alguien quiebra un vaso, no puedo yo perder los estribos y mis emociones diciéndole que fue lento, que indudablemente habrá que llamar la atención, indudablemente habrá que, pero debo de enfocarme en buscar soluciones para que esto no vuelva a ocurrir. En lugar de recriminar, recriminar, debo de señalar la fragilidad, pero debo señalar también cómo puedo un enfoque de desarrollo, en este caso ofrecer sugerencias concretas. Y la última, no menos importante, es que carecemos de escucha activa. La retroalimentación efectiva es escucha activa. ¿Sabe qué es la escucha activa? Es la que la persona, toda su intención es escuchar. Yo tenía en este caso una compañera hace muchos años, que éramos socios en una empresa, y ella estaba escribiendo y me decía, sí, sí, háblame, yo te escucho, yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Eso no es escucha activa. La escucha activa es cuando hay una intencionalidad de poder escuchar, percibir o ver, presenciar todo lo que la persona nos está diciendo. Es decir, hay un diálogo abierto. Me permito establecer esos minutos para esta persona. Eso me va a permitir tener una retroalimentación efectiva y me va a permitir, en este caso, hacer crecer más a la persona. A ver, déjeme en este caso pasar lista y poder tener acá un poco más de acercamiento. Douglas Hernández, ¿qué piensa de lo que acabamos de compartir? ¿Con qué se queda? Bueno, Marvin, la verdad me llamó mucho la atención en la palabra asertivo, o sea, ser asertivo en algo. Por lo menos una retroalimentación, creo que era el tercer párrafo del segundo slide que mencionaba, donde muestra sinceridad y respeto. En estos casos, para tener o lograr, como usted mencionó ayer, lograr una mejora continua en el colaborador, es mostrar sinceridad. O sea, y ser abiertos. La persona que pone la retroalimentación debe ser abierto, abierto a sugerencias, porque cada persona, desde una posición en la que se encuentra, va a observar las cosas de distintos puntos. Pero el ser abierto en las opiniones o sugerencias de los colaboradores, le da uno la pauta, en este caso como supervisor, poniéndome en el puesto de supervisor, le da uno la pauta para poder observar dónde están las falencias en el área, dónde están las falencias o en el servicio, o en lo que uno hace dentro de la compañía. Porque si uno no muestra sinceridad, al final solamente va a ser un checklist que se está llenando por hábito, en mi comentario. Bien dicho, Douglas. Excelente. Creo que el checklist le cierra completamente, completamente la posibilidad de que hay una retroalimentación efectiva. Bien dicho. Cristian Lozano, ¿con qué se queda Cristian? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues a mí me gustó mucho la parte de escucha activa y diálogo abierto. En esa parte, pues, es bien importante, ya que este, en mi caso, pues yo este, también tengo a cargo personal, y esta parte yo la implemento mucho, en donde hago que el personal, pues, dé sus opiniones, y eso hace énfasis a que sus opiniones sean muy valoradas, porque muchas veces, este, nosotros creemos que ellos no pueden aportar nada, pero sin embargo, pues, ellos, este, tienen muchas ideas que pueden hacer que la empresa vaya desarrollándose también, ¿verdad? Entonces, esa parte sí me gusta, porque incluso en la presentación que usted nos comparte, habla acerca de crear un buen ambiente laboral también, acerca de eso también, ¿verdad? Y eso hace un mejor equipo de trabajo, y una mejor comunicación. Con eso me quedo. Excelente, Cristian, y tiene toda la razón, es el lugar donde vivimos más, ¿verdad? Nuestro trabajo, ¿verdad? Porque no hacerlo, no hacerlo mejor. Excelente, Cristian, muy amable. Freddy Alexander Jiménez, ¿con qué se queda, Freddy? Buenas noches, me escucha. Buenas noches, sí, perfectamente, Freddy. Al igual que el compañero, técnicamente, yo me quedo con la parte de escucha activa, técnicamente, bueno, se da muy seguido de que realmente, cuando uno habla con las personas que están en la parte del trabajo, laborando, a veces, están haciendo dos cosas al mismo tiempo, y pues, y al final el mensaje, lo que se intenta llegar a dar a entender, al final nunca se da, pues, y así es como nacen los malos entendidos, pues, técnicamente hay que prestarle atención, hay que ver a la persona que, que nos está intentando dar un mensaje, porque si está hablando con nosotros es porque es algo importante, más que todo en el trabajo, algún pequeño, un pequeño malentendido puede generar un gran problema a largo plazo. Excelente, Freddy, tiene mucha razón, y por eso son determinantes las estrategias. Excelente participación, Freddy, muy amable. Eh, Helen Barraza, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Pues en el enfoque en el desarrollo y escucha activa, creo que son, son muy importantes en el área de, de, bueno, yo estoy en atención al cliente, y en ocasiones, pues, este, eh, tengo personal a cargo. Entonces, eh, donde vemos que nosotros podemos, eh, hacer una retroalimentación quizás para nosotros mismos, y luego, eh, hacer la retroalimentación a nuestro personal, y que sean positivas, y cuidado con lo que a veces nosotros decimos, lo pueden interpretar mal ellos, si hacemos una retroalimentación negativa. Eh, sería, eh, que seguir adelante con ellos, no para que se queden atrás, sino que impulsar a esas personas para que sigan, en mejorar, y no detenerlo. Sí. Con eso me quedo. Totalmente de acuerdo, Helen, y tiene razón. Totalmente razón. Y eso nos ayuda, en este caso, por supuesto, a avanzar. Ana Mercedes, ¿con qué se queda Ana Mercedes? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me quedo con comunicación regular y oportuna, ya que, pues, la conversación es una de las cosas más importantes, pues, en él podemos determinar en qué procesos, pues, los empleados están teniendo como alguna dificultad para el desarrollo, o ya sea en los procesos, ¿verdad? Ya conociendo, eh, los problemas que están teniendo ellos, pues, se pueden buscar estrategias o soluciones, e incluso tener, forzar metas a corto o a largo plazo, ¿verdad? También me quedo con el enfoque en el desarrollo, ya que en cierto momento, al descubrir errores, pues, sí, hacer el llamado de atención y a la misma vez, este, motivar y contribuir, ¿verdad? La mejora continua en el desarrollo profesional también, a la misma vez. Excelente. Yo creo que es una de las cosas que nos debería siempre de interesar. Excelente aporte en este caso. Me encantaría escuchar a Wendy Padilla. ¿Con qué se queda, Wendy? Wendy, ¿me escucha? Vale, ahora sí. Hoy sí, Wendy. Mire, a mí me gusta todo esto que estamos aprendiendo, y creo que todas las cinco estrategias son necesarias, porque no todas se van a poder aplicar a todos los empleados. Hay unos que no hablan. Entonces, dice que con relación a esto, muchas veces, voy a contar un caso. Un día había sido una señora maravillosa, pero de la nada, que ande bajo el rendimiento. Yo decía, quizá yo soy la que estoy analizando esto más. Por más que le preguntaba, decía que no podía, de que no pasaba nada. Entonces, por eso estoy viendo que todas de estas son importantes, porque en algún momento no todas las puedo aplicar con todas las personas, sino que tengo que tener yo el conocimiento para saber y conocer a la gente, ¿cómo le puedo llegar? Y llegó un momento donde dije, pues no estoy loca, de verdad ya le acerté. Entonces, ahí por eso digo que no a todos le puedo aplicar las mismas cosas, sino que tengo que tener un amplio criterio. Y qué bueno conocer cómo cada una de estas para saber cómo se la puedo aplicar, o basado en qué gente, entonces yo le puedo llegar, para no omitir mi propio güey, que si no, el hacer un equipo con ellos, pues porque algo como lo que decía usted ayer, es algo bien importante. La clave de esto es no tener yo la verdad absoluta, sino ser equipo con ellos, y hacerlo sentir importante. Y de cualquier persona, uno puede recibir ayudas de su alimentación. Y ellos son los que le ayudan a hacer un éxito en el trabajo. Bien dicho, Wendy. Creo que es importante lo que usted ha dicho. No hay una fórmula mágica. No podemos aplicar la misma fórmula con todas las personas. Y eso es clave y lo repetiremos siempre, ¿verdad? Hay una fórmula mágica. Indudablemente lo que funciona con unas personas, no va a funcionar con otras. Excelente aporte, Wendy. Muy amable, muy amable. Xiomara Montoya, ¿con qué se queda? ¿Qué es lo que se queda? ¿Qué es lo que se queda? Xiomara, le escuchamos. Bueno, me escucha. Me escucha. Perfectamente. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Este, yo comparto lo mismo de Wendy, porque en realidad, dentro de una empresa o dentro de un grupo, no todos los compañeros tienen la misma forma de pensar, y todos, pues, tenemos capacidad para ir aportando cosas nuevas y ir a la mejora continua. Yo creo que es bueno sentarse con cada uno de ellos y que nos expliquen cuáles son los puntos de mejora que podemos tener en cada uno de los áreas en las que ellos están para retroalimentar la empresa y ver de qué manera podamos ayudarlos para que ellos sigan mejorando y se desarrollen mejor en su lugar de trabajo. Perfecto, perfecto. Bien dicho, Xiomara. Mejor no lo pudo haber dicho. Excelente en este caso. Y es indudablemente uno de los elementos que debemos tener con claridad. Escuchamos en este caso a María Guadalupe Ábalos. María Guadalupe Ábalos. Bueno. Déjeme únicamente. Mayra Aparicio. ¿Con qué se queda? Buenas noches. Marja es mi nombre. No, Mayra. Ok, aquí aparece. Marja. 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 Ah, ok. Marja. No se preocupe. Buenas noches. Pues la verdad que todo es aplicable. De hecho, es algo que estamos trabajando ahorita con nuestros equipos de supervisores. Bueno, nosotros estamos en la industria textil y usted sabe que la presión ahí por mantener una eficiencia, por mantener cierto número de piezas cada hora es una presión tremenda la que tienen nuestros supervisores y pero estamos trabajando en esa parte. que se tomen su tiempo cuando es de buscar el problema, pero al mismo tiempo llevarle la solución. O sea, si ya le aplicó todo al operario, ¿verdad? Ya tiene su máquina buena, tiene el método que es, ¿verdad? Y si ya no, entonces llamarlo al final de la fila, no en medio, ¿verdad? Que es lo de las partes que como que más cuesta en un momento en que tienen que estar viendo no solo una línea de producción, sino dos o a veces hasta tres. Lo de la escucha activa, igual estamos trabajando con ellos, que es tan importante porque a veces el que está en el proceso es el que tal vez conoce una solución del por qué las cosas están saliendo con mala calidad. Pero muchas veces el ego o de que, bueno, yo soy supervisor como el operario, me va a venir a mí a decir una solución. También, ¿verdad? Esa parte nos cuesta, ¿verdad? Y como pues si estamos trabajando con seres humanos, días venimos con mucho entusiasmo, trabajamos otros días, pues traemos problemas, como mencionó la otra compañera, que el excelente operador de repente una semana me cayó, pero nosotros le decimos a ella, sí, pero investigue por qué, tal vez algo le está pasando a un hijo enfermo, una madre enferma, que le está afectando, mejor veamos cómo podemos colaborarle, incluso en la empresa hemos contratado a una psicóloga, para que ayuden ese tipo de casos a ellos, ¿verdad? Entonces, en realidad, todo es importante. Solo hay que ver cómo, no sé qué más herramientas poderles dar a ellos en, para que no caigamos en eso de que le grité, ¿verdad? O sea, lo cual importante es una endusa textil, que no caigamos en ese, en ese abuso verbal, en ese grito, y bueno, aquí fue mi parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Eso. Bien dicho, bien dicho, y yo creo que es importante, la inteligencia emocional, usted la concluyó muy bien. Gladys de González, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con la parte de la retroalimentación efectiva, que tiene que hacer abierta, honesta y respetuosa. Yo creo que eso es como la comunicación, que tiene que haber un emisor, un receptor, el mensaje que tenemos que retroalimentar y hacer que nuestra, lo que nosotros queremos percibir en ese momento, tanto el que lo recibe como el que lo emite, tiene que hacerlo de la forma correcta para que lleguemos a un punto y en ese punto, pues, podamos mejorar lo que nosotros, al objetivo que nosotros queremos llegar. Excelente, excelente, Gladys, muy gentil, aporte sustancial, muy amable. Vickina Magaña, ¿con qué se queda? Bien, buenas noches a todos. La verdad que todo muy interesante, pero si yo tuviera que elegir con qué me quedo, creo que el equilibrio entre los aspectos positivos y las áreas de mejora son sumamente importantes. Como representantes de la empresa, creo que estamos muy enfocados en mejorar la producción, estamos muy enfocados en qué puede ser mejor y constantemente estamos pensando en esas áreas de mejora que la gente tiene y eso está muy bien y preguntar cómo solucionar y esto, pero pienso que también es bien importante que nosotros seamos entes de reconocimiento, porque la gente se esfuerza en la medida en que también sabe que a su esfuerzo tiene una recompensa y no necesariamente es una recompensa monetaria. A veces la mejora de un ambiente laboral pueden ser recompensas en equipo o el hecho de poder decirle incluso una frase, el poner una foto de la persona que ha destacado o el ranking de los equipos en alguna pizarra puede ser motivante, pero creo que bien valioso que si estemos enfocados en el área de mejora, creo que la evaluación de desempeño tiene, ese es uno de los objetivos principales, pero no debemos dejar de lado que el reconocimiento también hace al empleado. Entonces muchas veces las personas tienen inconformidades, no con los beneficios de la empresa, pero sí porque no se les reconoce o porque el jefe está demasiado enfocado en aquello que hay que hacer mejor y se fija solo en lo que podemos hacer mejor o en lo que estamos haciendo mal, pero no se fija en el gran esfuerzo que estamos haciendo. Entonces es bien importante que nosotros garanticemos que estén los dos tipos de retroalimentación. Con eso me quedo. Perfecto, mejor no lo pudo haber dicho y excelente aporte, muy gentil. Jessica Estrada, ¿con qué se queda Jessica Estrada? Hola. Buenas noches. Sí. Bueno, este en el foco en el desarrollo, ¿verdad? Porque de igual manera, como siempre he dicho y se lo digo el gerente de la empresa, nosotros somos un barquito, entonces todos los que están armando, pues son los colaboradores, tanto los chicos como reparto, como display, como administración, que somos los que llevamos, ¿verdad?, hacia un mismo objetivo en la empresa. Entonces siempre tenemos que estar con la disponibilidad para aclarar y orientar al empleado hacia dónde vamos a llegar con los objetivos. Excelente, yo creo que es importante esa fragua, ¿verdad?, entre los dos actores de repente de la comunicación. Rosa Hilda Escobar Clavel, ¿con qué se queda? Bueno, a mí, pues, las cinco estrategias son importantes y, bueno, me ha hecho aplicar lo que usted mencionó ayer en cuanto a la autobúsqueda. En este caso, pues, he identificado en algunas estrategias que sí me familiarizo, que sí las he aplicado y he identificado otras que realmente, pues, tengo algunos aspectos que mejorar en mi persona para poder transmitir a los compañeros que tengo alrededor. Y lo que hace Rosa Hilda es lo que de repente deberíamos hacer, ¿verdad?, ser muy honestos con nosotros mismos, porque vemos nuestras fortalezas, pero también nuestras fragilidades. Excelente aporte. Madeline, Alexandra, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Pues, de mi parte, creo que me quedo con un poco de las cinco. Son muy importantes para que tengamos una retroalimentación efectiva. Al analizar cada una de ellas, nos damos cuenta de que enfocarnos en el comportamiento observado, o sea, no agregarle la cuarta de más o no suponer, sino que hablar sobre lo que observo en el día a día en cuanto a voy a evaluar al colaborador o a mi jefe inmediato, ¿verdad?, dependiendo de cómo sea lo que tengamos que evaluar. La comunicación regular y oportuna, que no solo sea, ah, voy a retroalimentar, aquí está, eso es lo que puede mejorar, esto es lo que saliste bien, y aquí nos vemos hasta la siguiente evaluación de desempeño el año que viene, ¿verdad? Entonces, no hay una comunicación, no se están viendo los avances de las personas, el equilibrio entre los aspectos positivos y de mejora, como muy bien nos decían las compañeras, a veces nos enfocamos demasiado en lo que nuestros colaboradores pueden mejorar, pero no reconocemos los aspectos que ya tenemos, o no reconocemos las habilidades de ellos, como para decir, ok, con esto puedo partir, puede que eso no sea lo que está en el mejor estado posible, pero tiene estas otras cosas que me pueden ayudar a partir de un punto mucho más adelante que a que no las tuviera. A ver, el enfoque en el desarrollo, no enfocarme en lo que está mal, sino en lo que puede mejorar, y la escucha activa y el diálogo abierto, ¿verdad? No tomarnos las cosas de manera personal, nada, nadie es perfecto, nadie va a tener, uy, un 10 cerrado, ¿verdad? Siempre van a haber oportunidades de mejora, entonces, a la hora de nosotros recibir, ya sea de nuestro jefe inmediato o de nuestro mismo equipo de trabajo, que nuestros mismos colaboradores o subordinados no digan, mire, jefe, yo creo que estas cosas no se están haciendo de la manera correcta, no debemos tomarlo, tomarlo, perdón, de una forma personal, sino verlo como una oportunidad para poder mejorar y crecer en el ámbito profesional y también a nivel personal. Excelente, Madeline, muy bien, ¿verdad? Así como decía ayer, ojito a eso, ¿verdad? María Guadalupe Ábalos, ¿con qué se queda María Guadalupe? Yo me quedo con la comunicación, ya que si hay una buena comunicación y este, de hecho, una comunicación asertiva entre el líder y sus colaboradores, es, hay un buen ambiente laboral y si este, dentro de este buen ambiente, pues, hay este, mejoras en cada uno de los departamentos y de hecho, pues, hay mejores resultados, ya que este, como líderes conocemos si hay algún malestar de parte de un colaborador y así también este, de hecho, conocemos la forma de pensar de cada uno de ellos, la forma de sentir y pues teniendo una buena comunicación, este, las cosas, el trabajo, marcha de una buena forma. Sí, tiene razón, ¿verdad? La, la comunicación es determinante, excelente aporte. Eh, Michelle, Margarita, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, yo creo que al igual que Madeline, como decía, me quedo con un poco de las cinco, y comparto también lo que decía Wendy, porque al final, o sea, no es como que un, todas son importantes, y también siento que hasta cierto punto, todas tienen que ver un poco con la otra, porque más que, o sea, cuando hablamos de comunicación a regular, esto que es bastante importante dentro de una empresa, de que el personal, como colaboradores, tengamos esa confianza de poder expresar las cosas que nos molestan, o que sentimos que podemos mejorar, y también siento que es importante de parte de la empresa que se, de que aparte que se enfoque en el desarrollo, de decir, de buscar mejoras y soluciones, y no solo ver los problemas, también siento que es importante, como decían nuestras compañeras, buscar un equilibrio, y entre reconocer lo bueno que se hace como en el trabajo y en lo demás, y también, o sea, buscar como, si es cierto que alguien tiene ciertos aspectos negativos que no puede mejorar, pues tratar de buscar esas soluciones para que el colaborador, o nosotros como colaboradores, pues demos ese rendimiento que la empresa necesita, entonces por eso le decía que yo siento que al final, cada una de las estrategias se relacionan entre sí, porque pueda que una nos lleve a otra, en el enfoque del comportamiento, tanto la comunicación abierta, como un enfoque de desarrollo, eso no va a poder también, o sea, al final, unir esas cinco estrategias para poder, poder tener así una retroalimentación efectiva de la mejor manera. Excelente, Michelle, ¿verdad? Eso es lo sistemático, lo existémico, que lo veremos más adelante, pero excelente, excelente, tiene razón, la combinación de las estrategias, excelente aporte, escuchamos a Melisa Roque, Melisa. Buenas noches, bueno, con lo que yo me quede en cuanto a la retroalimentación, pues creo que primero sería tener como la información necesaria para poder llevarla a cabo, ¿verdad? No tomar las cosas a la ligera, porque puede ser que de esa forma, en vez de generar algo positivo, generar algo negativo al empleado, ¿verdad? También tener claro los objetivos que yo quiero alcanzar junto con el colaborador, ¿verdad? Porque si establecemos como un punto al cual queremos llegar, con la información que se obtenga, como comentaban las compañeras, ¿verdad? Con la evaluación de desempeño, poder guiarme de estrategias para poder como complementar la retroalimentación. También un punto bien, bien importante que creo que tenemos que tomar en cuenta es la empatía, porque a veces pues decimos, sí, tenemos que decir que tenemos que mejorar y cosas así, pero también tenemos que entender a los colaboradores y empleados, ¿verdad? Porque me recuerdo una vez cuando estaba en bachillerato con el director, con el que estaba en ese momento, que una vez yo me acuerdo que cometí un error, no me acuerdo qué fue, y él me dijo, ¿verdad? A mí nunca me habían regañado, bueno, y él me dijo, usted me dijo, tiene que saber hacer las cosas, y yo me quedé, ¿por qué? Sí me dijo, porque las personas no se van a dar cuenta de las cosas que usted haga bien, uno tiene que estar aquí para ver en lo que se equivoque y así poder hacer que usted mejore, y yo me quedé. Entonces, significa que no importan las cosas positivas que yo haga, sino que siempre se van a fijar en las cosas negativas. Entonces, a mí eso no me pareció como que muy acertado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de palabras que también nosotros utilizamos al momento de brindar una retroalimentación, pueden tener un impacto positivo o negativo en el empleado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, en la comunicación, y pues, tratar de ir de la mano con los empleados para, pues, tener un objetivo positivo, solamente. Gracias, Meli. Roxana Elizabeth Chacón, excelente aporte, Melisa. Roxana Elizabeth Chacón, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Realmente no estuve en el desarrollo del tema, pero por lo que he podido percibir, ¿verdad? Este, estamos hablando de cómo dirigirnos al personal, ¿verdad? A nuestros colaboradores o a nuestros compañeros de trabajo. Y yo soy de las personas que pienso que nosotros antes de exigir un resultado debemos enseñarlo. No sé si eso vendrá al caso, pero sí siento que nosotros para poder exigir, tenemos que saber, tenemos que haber enseñado antes un proceso. Entonces, no podemos exigirle a alguien algo que tal vez no se lo hemos enseñado nosotros, o no se lo hemos enseñado bien, o no hemos tenido una comunicación directa con ellos. Entonces, siento de que eso influye bastante a la hora de lograr, lograr, o a la hora de querer obtener un objetivo. Influye. En el caso de la comunicación, creo que es lo básico entre líder y empleados. Es porque cuando no sabemos escuchar a la persona involucrada, ¿verdad? Ya sea en X situación, podemos caer en el error de acelerarnos a una decisión, saltarnos algún detallito tal vez que tuvimos que haber tenido antes con esa persona, un diálogo, ¿verdad? Por ejemplo, escuchar bien, por eso estamos hablando, ¿verdad? De que una comunicación efectiva puede lograr muchos objetivos, de la forma en la que nosotros nos identifiquemos con ellos, o la forma en la que nosotros nos dirigimos a ellos. Y lo digo porque este puede haber, puede haber, puedan haber ocasiones en las que nosotros nos fijamos que alguien está haciendo malas cosas, pero no estamos preguntando si a esa persona le hace falta algún recurso, si a esa persona le hace falta algún elemento necesario que necesite para desempeñar bien su trabajo. Entonces, creo que por eso es necesario siempre la comunicación antes de tomar una decisión para poder establecer, ¿verdad? Si la persona necesita ayuda, como lo que mencionaba la compañera, la empatía creo que es lo mejor que podemos, el mejor, ¿cómo podría decirlo? Algo, algo bueno, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer por otras personas, porque si nosotros nos damos cuenta realmente está pasando una mala situación, tal vez no tenía un recurso necesario para desempeñar su trabajo, tal vez puedan haber ocurrido muchas cosas y nosotros nos adelantamos a los hechos, nos saltamos algún, el proceso, por ejemplo, como el del diálogo, creo que podemos perjudicar de una forma negativa, podemos hacer el cambio, pero de una forma negativa. Entonces, yo me quedo con eso, no sé si tiene algo que ver con todo lo que hemos estado hablando, pero este, yo siempre he pensado eso. Gracias. Gracias, Roxana. Agradecerles, realmente he tomado nota de los que están presentes acá, suplicarles siempre que en este caso colocar su nombre de acuerdo a su número de DUI, me pasan en este momento el dato, es importante el momento de estar ahí para poder tenerlo. Le dejo únicamente para ser respetuoso, porque son las nueve con dos minutos. Le dejo únicamente un dato para el lunes, por favor, si fuera posible, el poder investigar qué es un plan de mejora. Pues yo sé que usted lo conoce, pero ¿qué implica un plan de mejora? ¿Verdad? Tendremos en este caso claramente una incidencia sobre los planes de mejora, ¿verdad? Agradecerles la confianza. Al inicio pasamos algunos, algunas, algunas asistencias, indudablemente he pasado todas las asistencias en este momento, aún de los que participaron y no participaron, pero es importante que usted coloque correctamente su nombre para que nos permita, y por supuesto explicarles a los que se conectaron de último, que nuestra clase tiene una agenda muy práctica, comenzamos con una conferencia, y luego de la conferencia tenemos el pasado de lista, y donde participamos con alguna opinión de algo que nos quedamos. Para mí es un privilegio, el podría, el poder estar en este caso directamente vinculados. Sí, veo que acá, con el mayor de los gustos, yo les comparto las presentaciones sin ningún problema, ¿verdad? Para mí sería un honor el poderlos compartir, y si eso pues nos suma, pues estamos en esta vida para sumar y no para restar. Estamos acá para multiplicar y nunca para dividir. Un abrazo enorme, le damos vacación el día viernes para que vaya a playa, regresa hasta el día sábado, y el domingo en este caso tome energías para esperarlo acá el día lunes, ¿verdad? Un abrazo a todos, feliz noche, y había algunas compusas que pasaron nuevamente ahí, yo creo que ustedes tratan de que el facilitador le dé hambre, ¿verdad? Veo que pasan unas compusas ahí en medio, ¿verdad? Pero buen provecho, ¿verdad? Y un honor el estar con ustedes y escuchar la participación es tan, tan agradable y se aprende tanto. Así que, feliz noche y un buen provecho para todos y todas. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.